Chicos, si queréis ganar 10.000 pavos en Fortnite Battle Royale Lo único que tenéis que hacer es suscribiros a mi canal Darle a like al vídeo Y suscribiros al canal de Amigo Arlis Que lo tenéis aquí abajo en la descripción Y opcional es comentar algo positivo Y ahora sí que sí, chavales, recordaros eso Que tenéis que suscribiros a mi canal, suscribiros a su canal Activando la campanita y darle a like Y ahora sí que sí, dicho todo esto, dentro del vídeo Yo digo, tío, que 5.000 likes o 10.000 Es una locura, pero si lo logran Eh... Crearás tú minijuegos y haremos más minijuegos, tío Mira, te explico esto de aquí Que lo está pidiendo desde aquí Vamos a tener que bajar con el coche Son muchos objetos y tal Y hay que esquivarlos mágicamente O tenemos que subir aquí arriba y bajar Lo que baje es el ganador Y evidentemente voy a hacerlo yo, ¿no? Hombre, no, no, amigo, no El primero voy a ser yo Yo no lo he visto, vamos a ver Pensaba que era una moto de estas, tío Y estaba hablando de rapar Se mueve muchísimo, eh Sí, sí, a ver, a ver, a ver ¿A dónde tengo que ir? Aquí abajo Oh, he entrado ¿A dónde? ¿A dónde tengo que ir? Sí, sí, tienes que entrar abajo Y que no entiendo ¿Por qué siempre en los minijuegos Me caigo un sitio que no es? O sea, me paso Lol, tío Pensame Flipas No, me he quedado aquí Pero ¿dónde te has ido? Estoy dentro, tienes que entrar adentro Es que estoy mucho súper raro No tengo ni idea dónde estoy Dale a reaparecer Ah, bueno, le voy a reaparecer Ehhh Espera, a ver, es que la rampa está tirada Tienes que meterte dentro del hueco Te lleva directo Mira, justo por ahí ¡No, no, no, no! ¡No vale, tío, no! ¡Eh, eh! ¡Uh! I follow you Te sigo, te sigo No me la líes Lol, que me voy ¿Qué le pasa al mío, tío? ¡Lol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, entro, 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 entro! ¡No llego, no llego! No me lo creo, tío ¿No has entrado? ¡Ja, ja, ja, eso es ser nookia! Vale, ya lo entendí Pero mi personaje es una foca Que pesa ochocientos kilos Y no entra por el ojo ¡Ja, ja, ja! Eso dijo ella ¿Qué dices, tío? Me he quedado... Ah, vale ¿Has entrado, en serio? Sí, sí, me lo estoy pasando No me lo creo, tío Yo estoy otra vez en el principio, eh A ver, ahora Ahora la definitiva Yo creo que ahora llego, tío ¿No? ¿Entrao? ¿Entrao? ¡Entrao! Vale, entrao, entrao, entrao ¡Entrao! ¡Madre mía! Ahora sí, ahora te tengo que bajar Y caer bien Porque está todo lleno de pinchos abajo Bueno, pero esto es imposible, tío O sea, tú sabes las palitas que me está pegando el bazar, eh Tengo un miedo terrible, tío Porque voy a caer Y voy a caer mal Y como sea otra vez Se me ha bugueado, tío ¿Me veis? Sí, 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 te veo, sí ¿Es normal esto? Ahí voy, ahí voy ¡Madre mía! A ver, ¿dónde caes? Como caigas en la trampa Chao Mira, como caigo en la trampa Rompo el juego, tío Te lo juro ¿Caes a mi lado? Me cae en la trampa ¡Ah, cae! ¡Madre! ¡Joder! No juegas por Niddy, tío Por esto Porque Es más falso, tío No, no Ahora me pillas No me pillas por ahí para atrás Mira, voy primero Voy primero Voy primero Son un backflip Se me ha pillado por aquí ¿Y si llego al final de todo? Directamente Hay una especificación De primero, segundo y tercero Evidentemente ¿Estás seguro de que no muero Si me dan las trampas? ¡Lol, lol! Que me he hecho polvo Estoy cayendo súper rápido Ojo que caigo dentro No No No, no Ojo Que voy Uy No, no, tío Te he quedado No, me he quedado aquí No te creo No Estoy cayendo Sin coche A ver Yo intento, tío Ponerme de pie Pero... ¿Lol? ¿Me mato? Si Me mato A ver que lo consigo A ver que lo... No, no No, 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 no Casi Uff Uff Como está adelantado Pero ahora pillo yo la delantera otra vez Vale, el problema es que no sé dónde está el sitio que no hay trampas Está en el medio y hay uno y en unos lados No, no te creo Ahora, vale, vale Estoy súper difícil Estoy súper difícil ¿Las trampas? No Vale, me lo ha pasado por si coches o vale Eh... Con coche, con coche Eh, eh, eh Me lo ha pasado Vale, vale Pues espérame Me lo ha pasado ¿En serio? Mira, eh Me lo ha pasado yo Yo quiero más, eh Yo quiero más Yo quiero más Ah, espérate, no Por aquí se puede ir Ah, por aquí se rompe esto, mira Por aquí se rompe esto y se va ¿Lol? ¿Lol? ¿Eso se rompe y se va? Ah, aquí se vuelve ¿Otra vez para arriba o qué? Dos horas después Yo voy en persona, eh Sí, sí, sí Eh, eh, eh Bueno, son unos sofás aquí Y ya está, o sea Hay unos sofás Ah, claro, aquí para verlo Ah, qué guay, ¿no? Aquí han visto a la gente como de... de humillado Sí, sí Han visto como me has hecho trampas, tío A ver, ponte un momento aquí Sí Ponte un momento aquí Si te puedo evitar, si te puedo evitar O sea, no me sale en el suelo, ponte, ponte, ponte Es que no me deja No, no, no No me deja Ya, lo que he probado yo, ponte tú a ver Mira, no me deja No, me quiero hacer la trama No Me pide tú el vídeo Para terminar el vídeo todo el mundo se tiene que suscribir, dar la... Tío, estaba terminando el vídeo, en serio Estaba terminando el vídeo y me te vas trolear, eh Bueno, bueno, lo dicho, lo dicho Todo el mundo tiene que suscribirse Y todo el mundo tiene que dar like ¿Cuántos likes vas a perder en este vídeo, tío? No, soy de azul No Yo... Ya me ha tirado otra vez Yo digo, tío, que 5.000 likes o 10.000 Es una locura Pero si lo logran Crearás tú minijuegos y haremos más minijuegos, tío Que darás 5.000 o 10.000 likes Que darás 5.000 o 10.000 likes Se tiene que cumplir Como no cumpleáis, madre mía, yo Me vuelvo loco y os lanzo goma Música 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 Música